Los encargados del mercado no pueden responder con eficiencia frente a los problemas que desencadenan el aumento de la cantidad de basura que se genera en el lugar. Según informaron, diariamente son unos 15.000 kilos de desechos, pero en los últimos días la cifra subió a 35 toneladas por día. Estiman que esto siga creciendo con la proximidad de las fiestas de fin de año y la gran cantidad de personas que acuden al centro comercial. Los trabajadores se quejan y otros también denuncian que personas extrañas usan el mercado como un vertedero y depositan allí los desechos de sus casas. El titular de la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción, Víctor Sánchez, afirmó que están haciendo todo lo posible y al alcance de la institución para tratar de mantener limpio el mercado. Estamos haciendo el trabajo como corresponde. Ustedes verán también que aparte de que algunos contenedores están llenos, otros están vacíos. Eso significa que estamos limpiando pero lo hacemos en etapa. ¿Qué frecuencia se vacían los contenedores? Dos veces al día estamos haciendo, pero también tenemos el problema de la presencia de los vehículos y como los camiones son bastante grandes, nosotros no podemos entrar en un cierto horario donde hay mucha afluencia de vehículos particulares donde vienen a comprar. Entonces tratamos de que se pueda despejar un poco el perímetro donde están los contenedores y ahí hacemos la descarga. Gracias.